Estoy buscando una casa en un barrio más tranquilo. Está bien. Supongo que habrá una boda. Eso espero. Felicidades. Echemos un vistazo. Muéstrame. Esta es una calle trasera, como quería. No, no. Lo que yo no quiero es un balcón a la calle. Lo entiendo. Entonces, miremos esta. Ah, esa está perfecta. A mi prometida no le gusta que la vean mucho. Nos preocupa la privacidad. Bien, lo entiendo. Me gustaría ver esa casa. Por supuesto, sí. Por aquí tengo las llaves. ¿Tu prometida no vendrá? No, me dejé estas decisiones a mí. 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 Te dije un gastroenterólogo. Cuando dijo que era una emergencia, pensé que un doctor es un doctor. Lo llevaremos al hospital de ser necesario. Está bien, doctor. Pase por allá. ¿Qué es eso? ¿Tratas de cocinar? No seas ridículo. Revisaba su comida para ver si no hay algo en mal estado. Oye, tu hermano es muy gourmet. Le encanta el foie gras. ¿Cuándo aprendiste toda esa información? Mis cuñadas, Narin y Dennis, tomaron una clase de cocina en sus últimos años. Hay cangrejo, Ali. Cocínalo. No sabes cuánto te extrañé. Es que no puedo vivir sin ti. Yo también. Mucho. Oye. Sí, amor. ¿Te parece si nos casamos? ¿Vamos a casarnos? Debe tomar estos medicamentos, pero deberán llevarlo al hospital para más exámenes y empeora. Está bien. Espere abajo, doctor. Debo hablar con él. ¿Cómo te sientes? Estoy bien. Bueno, ahora descansa y vayamos a ver esos archivos. Los documentos están bien guardados. Puso muchos hombres a vigilarlos. Dame la dirección. No pasará nada. Puedo encontrar 50 testigos y hacerlos decir que tu fallecido padre hizo todo esto mientras no estabas. Así que no te angusties. ¿Necesitas algo más? Gracias por todo. Está bien. Hoy por mí, mañana por ti. Mi hermano a la fuerza. Después, te golpearé fuerte por contarle a Narin. Si te golpeara ahora, morirías. Puedo golpearte cuando quieras. Si necesitas algo, llama. Que te mejores. ¿Qué es eso? Sinan, te invito a una barbacoa esta noche. Hablaremos de negocios. Te espero. No podemos hacer esto con prisas, señor Sermet. No, no, no. Esta vez no es sobre mí. Quiero hablarle de algo. Tengo un amigo que amó a una mujer por años. Y una mujer, locamente enamorada de él, entró de pronto en su vida. Pero él siente que su otro amor lo importuna. ¿Qué debería aconsejarle para que haga con esa mujer? Él siempre insiste con eso. Ya estoy cansado de preparar unas bebidas y escuchar sus problemas y angustias todos los días. Quisiera poder aconsejarlo de una vez para no tener que escucharlo más. Es algo difícil, pero la vida real siempre debería equilibrar nuestras decisiones. Si hay alguna posibilidad de que él pueda estar con la nueva mujer, es seguro que será más feliz que el tiempo que vas extrañando a la otra. Que viva el presente. En eso tiene razón. No puede esperar por siempre. Entiendo. La vida sigue. Gracias por venir hasta aquí. No se preocupe, con gusto. Ya entendí. Debo seguir adelante. Debo seguir adelante.